siempre he pensado que muy temprano reparten los pedacitos de suerte que se levanta tarde pues ya a lo mejor no le toca ya cantó el gallo y aquí está la mañanera del presidente López Obrador con Toño Antonio Ruiz es hora de abrir los ojos en sin censura con Vicente Serrano muy buenos días público consentidor bienvenidos y bienvenidas a esta la primera edición de sin censura una primera edición que estará enlazándose en estos momentos hasta Nueva York hasta las afueras de la corte del distrito este de Nueva York con nuestro compañero y amigo Vicente Serrano quien se encuentra ahí como corresponsal y que en estos momentos nos estará informando antes de entrar ahí a la corte del distrito este del distrito este de Nueva York Vicente muy buenos días bienvenido a sin censura cómo estás mi querido otoño estamos esperando la entrada precisamente al recinto aquí en la corte federal del distrito este de Nueva York en donde estamos esperando en la fila de los periodistas para esta audiencia que cerrará el contrainterrogatorio a el rey zambada por parte del abogado defensor de Genaro García Luna como lo presentamos ayer en sin censura nocturno en un breve diálogo que grabamos con César de Castro no salió muy contento que digamos y no es para menos creo que el rey zambada logró sacar de sus casillas de sus cabales a el abogado defensor de Genaro García Luna que fue poco efectivo para acorralar a este el testigo estelar de los contra la ex super policía de Felipe Calderón hay que señalar que hoy se espera que se presente el testigo por parte de la defensa y podría ser la mismísima esposa de Genaro García Luna de acuerdo a declaraciones que le dio precisamente Cristina Pereira a un colega que cubre el juicio ella subiría a defender al estrado subiría al estrado a defender a su esposo el día de hoy como si fuera una de esas malas películas de esas historias de amor de Hollywood en 14 de febrero en el día del amor y la amistad subiría al estrado la esposa de Genaro García Luna a defender a este personaje que ayer le dijo al juez Ryan Cogan que no se defendería a pesar de que es su derecho algo extraño mi querido Toño imagínate si se llega a dar que la esposa Cristina Pereira que ha sido incluso señalada en la investigación de la unidad de inteligencia financiera como lo vimos y lo escuchamos de voz de Pablo Gómez hace unos días en la mañanera suba a defender a su esposo y él mismo no se defienda pero así las cosas Toño en un día que se espera también intenso y que se defina lo que será el cierre del caso por parte de los fiscales y que este juicio entre en el proceso de deliberación del jurado para que lleguen a un veredicto de culpable o no culpable en los próximos días Toño y querido Vicente querido público consentidor si me permiten ustedes este análisis la realidad es que me parece un recurso muy básico y absurdo de la defensa un recurso que incluso tendría que ser híjole muy muy cuestionable hoy como bien lo mencionas en el día del amor y la amistad para los mexicanos pero que aquí en eeuu se celebra como saint valentine o saint valentine el me parece que la defensa va a tratar de apelar a eso en cuanto a los jurados va a tratar de llegar al corazón de los jurados que no van a poder en estos momentos esta mañana estar con sus amorcitos al decir miren a esta pobre familia que tienen pues en el enjaque de un gran policía como fue genaro garcía luna me parece que es el peor de los recursos obviamente si si suena la esposa la mamá al amigo al amigo al hermano al estrado a defender a al delincuente va a decir maravillas del mismo hasta salen los memes no como es que pues si siempre se defiende al al delincuente a pesar de las maldades que ha hecho y la verdad es que esto es de lo más bajo ayer en efecto veíamos a una defensa desesperada cuando la interrogabas además de que te cuestionó este señor de los pantalones de cuero y que pues no puede hablar ni si no puede ni siquiera escribir inglés con buena ortografía pero veíamos como como en efecto estaba un tanto desesperado en un tanto acatarrado como decimos los mexicanos tras ese juicio luego de que tú también le plantearás que en todo caso el acorralado fue él los acorralados fueron la defensa por parte de el rey zambada quien quien respondía con puros monosílabos respondía con sí con no puede ser esto es la esta es la realidad y esbozaba alguna que otra sonrisa a vicente así es y de llamar la atención que de un momento a otro ahora sí aparece la noticia de el rey zambada señalando que le pagó cinco millones de dólares en sobornos a genaro garcía luna en la gran mayoría de las portadas de los periódicos en méxico de hecho en el periódico reforma veía que eran contundentes con lo que señalaban en torno a genaro garcía luna el rey zambada hunde a genaro garcía luna si recuerdo bien el cabeceo de la nota en la portada de el periódico reforma y así como esa portada las de la insisto la gran mayoría de los periódicos a lo mejor ahora sí les cuadran las acusaciones los señalamientos contra genaro garcía luna que creo que está literalmente ya al borde del abismo y a qué me refiero con esto que los fiscales han sido efectivos en conectar los puntos que terminan de hacer sentido con la declaración del rey zambada luego de escuchar aquí en esta misma corte a el grande a el futbolista a el lobo y a otros personajes del crimen organizado toño así es tienes información vicente de si tendría planeado otro testigo la defensa o bien ya la fiscalía ayer pues circulaban alguna que otra pues noticia falsa sobre una supuesta un supuesto señalamiento al gobierno de la ciudad de méxico en todo caso lo único que 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 estábamos revisando en las declaraciones de del rey zambada se trataba de declaraciones sobre pues sobornos en 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 esta ciudad a ver si nos puedes también aclarar esta parte pero se plantea que habrá algún otro testigo además de la esposa de genaro garcía luna creo que pueden haber un par de testigos por parte de los fiscales pero que serán en interrogatorio rápido no serían grandes nombres como los que hemos estado señalando en las últimas semanas aquí en sin censura en esta cobertura del juicio contra genaro garcía luna y la defensa advirtió que solamente tendría un testigo que podría ser insisto la esposa de genaro garcía luna cristina pereira sobre lo que estás mencionando hay que recordar que el rey zambada había declarado en el juicio contra joaquín el chapo guzmán de presuntos sobornos a gabriel regino este personaje que fue funcionario en tiempos de creo que le tocó trabajar en tiempos de andrés manuel lópez sobrador como jefe de gobierno de la ciudad de méxico y sobre todo con marcelo ebrard y en este caso ayer el que hace el señalamiento es el abogado defensor de genaro garcía luna en el contra interrogatorio que dice a usted no mencionó a genaro garcía luna durante todo el 2012 en por lo menos una docena de reuniones que tuvo con los fiscales pero si mencionó a gabriel regino y mencionó a un pedro hace hace es aspe eso te lo tengo que confirmar en el transcurso del día un disque amigo de felipe calderón en el mundo político pero no mencionó a genaro garcía luna esa fue la mención que se hizo ayer fue por parte del abogado defensor en el contra interrogatorio a el rey zambada y obviamente la historia nos lleva a esa declaración del rey zambada en el juicio contra joaquín el chapo guzmán mi querido toño y vicente fíjate ayer veía cómo analizabas con los compañeros y tú por tu parte esta entrevista que le da genaro garcía luna a ciro gómez leiva y a híjole dos señores que tiene siempre ahí de chichincles pero que resultan figuras muy oscuras de ese programa y en la que de forma muy cuestionable defienden valiéndose de su micrófono valiéndose de su supuesta figura periodística a genaro garcía luna ante precisamente declaraciones previas del rey zambada en el juicio de joaquín el chapo guzmán me parece que conduce en la entrevista con tal de limpiarle la cara a este personaje y bueno que también queremos escuchar tu tu opinión sobre pues la defensa que se hace la defensa que se hacen estos miren me están comentando que por ahí perdimos la comunicación con vicente lo tenemos todavía don david mire cómo son las cosas o usted lo sabe perfectamente estamos ahí en la corte del distrito este nueva york dependemos muchas veces de la tecnología y la tecnología no tiene palabra de honor perdimos la comunicación con vicente serrano pero estaremos intentando restablecerla muy muy pronto ahí ahí con vicente mientras tanto qué le parece y le pido a don david que nos grabe